Vamos a ver, la prueba del... ¿Quién pasó? No. Por nada. Quítate las gafas. Quítate las gafas. Dale. Pero dale. Te he curado. Te has quedado más para la pierna, ¿quién? No sé si hay que estar dos años atrás. Aquí es la que hace la pregunta. Y ahora le toca a alguien. ¿Qué me gusta de mañana? ¿Qué me gusta de mañana? De desayuno. ¡Cocle! ¡Ompan! ¡Cocle! 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 Obviamente sí. Es algo largo. ¿O sea... Dale? Ya. ¿Cuál es su postre favorito? ¿Cuál es su postre favorito? ¡Los dos! ¡Los dos!